Música ¿Vuelve la censura a España? No lo sé. Lo que está claro es que la izquierda y sus terminales mediáticos han empezado una ofensiva contra determinados medios de comunicación, contra determinados periodistas, determinados comunicadores, entre los que se encuentra Iker Jiménez, una ofensiva para denigrarles o para que no puedan ejercer su procesión. Profesión que no profesión. Estamos en el búnker y ya hemos vuelto de nuestra semana de recogimiento y de deportes de riesgo. Una cosa antes que nada, que luego lo volvemos a repetir porque necesitamos que nos lo oigan más. Ya tenemos Patreon. Anda. Es decir, que si alguno de ustedes tiene la generosidad de contribuir, tiene la intención de contribuir generosamente al mantenimiento de este canal, cosa que le agradecemos enormemente porque tenemos la vocación de dedicarnos a ello, porque va a ser de las pocas posibilidades de libertad de expresión, que es de lo que vamos a hablar hoy justamente, que nos quedan, pues se lo agradecemos en el alma. Lo repetiremos más adelante dentro de un ratillo. Es importante suscribirse al canal, ya somos más de 11.000 suscriptores. Fernando Paz, Álex Lajein, ¿cómo se ha ido la Semana Santa? Ah, pues bien, dentro de lo que cabe bien. En fin, yo el domingo de resurrección hice... Resucitaste. Resucitaste, tuviste un pecanse automovilístico, ¿no? Pues sí, un autobús. Un autobús que no es cosa pequeña. Se chocó conmigo o yo con él, no lo sé, bajo la lluvia y, en fin, el coche es siniestro. El autobús, ¿no? Evidentemente. Y yo estoy vivo aquí, pues porque era domingo de resurrección. Porque Dios lo quiere. Claro que sí. Dios lo puede. Bueno, pues enhorabuena. Mucha buena, pues nunca mejor que resucitar. Enhorabuena a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos nosotros que te queremos, vamos. Si alguno habrá por ahí. Hay muchos que estaban deseandito que hoy no estuvieron. Muchos, no, alguno. Yo hoy quería... Vamos a hablar de la censura. Pero más que la censura de cómo el gobierno y sus terminales mediátricas han empezado a trabajar. No es nuevo. Al grupo de la TV lo han intentado sacar del Congreso de los Diputados y de las empresas públicas que encima mantenemos entre todos. No solo el grupo de TV, pero está digital, aunque diario, otros medios también. Estamos viendo lo que está pasando con Iker Jiménez. Que ahora tú nos vas a contar en detalle cuál es el objeto de la polémica, si te parece. Y a mí sí me gustaría, hemos visto cómo Miguel Ángel Rodríguez, en el uso de su libertad de expresión, y yo creo que con términos sacados de contexto, voy a aplastarte, voy a hundirte al diario del preescolar, cuando es la izquierda la que lleva amenazando décadas. Recuerdo, no sé si os acordáis, como desde Podemos sacaron un listado con fotografía de algunos comunicadores, en alguno de esos he estado yo, listados con fotos y tal, como desde Podemos se anunciaba ir a la caza del facha. Entonces, cuando uno empieza a contestar, cuando uno saca sus tapos sucios, bueno, ya esto lo haría más molesto. Y cuando Miguel Ángel Rodríguez, que ni sí ni no, ni todo lo contrario, reprende al diario del preescolar, resulta que el gobierno se echa encima de este comunicador diciendo que es una vergüenza que se ataque a los medios de comunicación. Cuando lees del gobierno, sin ir más lejos, el pasado año se firmó un documento donde lo firmó el gobierno, el partido que sostiene al gobierno y otros, PNV, Juntos por Cataluña, Venegar, Bildu, firmaron un documento para que en determinados medios no estuviéramos ni en el Senado ni en el Congreso. Yo lo que pasa, Javier, es que no voy a derramar una sola lágrima por esos señoritos del Partido Popular que cada vez que llegan a las instituciones ni manchan ni limpian. Bueno, manchan mucho más que limpian, pero bueno, ya se entiende lo que quiero decir. Entonces, como no hacen absolutamente nada, como mantienen las cosas exactamente igual que estaban, como no mueven un papel, no mueven un maldito papel, como sigue estando la situación como está, en los dos puntos fundamentales, que son la educación y los medios de comunicación, porque ellos lo permiten, pues tienen lo que se merecen. El problema es que la patada se la dan a ellos en nuestro culo. Este es el pequeño problema. Y entonces implementan todas esas medidas, de las que hablaremos ahora, contra la libertad de expresión. Pero toda esta gente tiene lo que se merece. O sea, ¿a mí qué me va a dar pena? ¿De un consejero de Ayuso? ¿De Ayuso la que no quiere molestarse en el Valle de los Caídos? Porque ya dijo ella en el 2018 que el único Valle que le importaba era Silicon Valley. La mameluca esta de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, sinceramente, ella y sus consejeros áulicos, pues eso, como diría un ex vicepresidente de gobierno, me la bufan. Bueno, de todas maneras, todos estos periodistas y medios atacados en la sala de prensa del Congreso, en el Senado, hemos visto a Pachi López y a Bolaños y a todos estos, repartir carnes de periodistas. Tú eres un medio de comunicación, tú no eres, tú les informas, etcétera. Bueno, pues cuando me vienen a la cabeza nombres como Vito Quiles, en su día Josué Cárdenas, Cáquen Minuesa, Javier Negre, tú mismo Javier, García Isaac. Es decir, cuando cualquiera de estos periodistas, y algunos más que me dejo en el tintero, formula una pregunta y el político de turno que está en el atril se niega directamente a contestar porque es un medio no acorde a sus ideologías, no afín, muy bien, no afín a sus ideologías, o sea, el político está obligado a contestar porque está pagado con nuestro dinero, o sea, punto uno, está obligadísimo a contestar y aquí nadie protesta por eso, nadie. Y los que menos los compañeros de esos medios de prensa. Ahí voy, ahí voy, pero es que cuando se le pasa el turno a este periodista, ellos tú, Javier, y contesta, formula otra pregunta, otro periodista de otro medio, el político sí contesta. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué esos periodistas que son tan periodistas como los otros? Todos tienen el canal de prensa, todos están acreditados en el Congreso. ¿Por qué no repiten la misma pregunta del que ha sido excluido, señalado? ¿Por qué? ¿Por qué nariz? O sea, ¿qué parte de aquella frase famosa vinieron a por los estos y yo no hice nada, vinieron a por los otros y ahora vienen a por mí y no hay nadie que me pueda defender? ¿Qué parte de ese discurso no han entendido todos estos que no entienden de...? Bueno, porque ellos consideran que van a estar siempre ahí y porque ellos consideran que son parte de los que van a perseguir al resto. Esto está muy claro. Yo lo de Miguel Ángel Rodríguez, que efectivamente ni me va ni me viene, lo que pasa es que me preocupa lo que tú estás diciendo. No es menos cierto que cuando... Bueno, no es menos cierto que el otro día Isabel Díaz de Uso y es una defensa de algunos medios de comunicación así muy por encima. A mí me preocupa, seriamente, lo que está pasando desde el Gobierno. Es decir, el Gobierno es la que está... Lo hemos visto porque el Partido Popular ha atragado con esto, ha atragado con las leyes de memoria histórica, que es la mayor... ¿Cómo diría yo? Yo creo que es una de las ventanas que se ha puesto al campo o la libertad de expresión. Las leyes de memoria histórica que nos dicen del Estado que tenemos que pensar. Es más, las leyes de memoria histórica, su desarrollo puede cerrar medios de comunicación si no le son afectos. Se han cerrado canales. Ha habido una amenaza de cerrar Telegram por parte del juez Pérez. Así que quiero decir que todo esto es muy preocupante. Por eso este Gobierno, cuando se ha puesto muy digno atacando a Miguel Ángel Rodríguez y a Isabel Díaz de Uso, es lo que ellos llevan practicando desde hace muchísimo tiempo. La situación me parece muy preocupante, ¿no? Y hay una cosa de la cual nadie prácticamente sabe nada y que de eso vamos a hablar esta semana. Por cierto, Luis María Pardo y yo en Logra de Chamanes de este tema. El asunto de la censura en España y, por supuesto, lo que ha hecho Pedraz viene mandado por el Digital Act Service, es decir, el acta de servicios digitales que la Comisión Europea aprobó, comisión que no hemos elegido ninguno. O sea, los miembros de la Comisión Europea no están elegidos por nosotros ni votados por nosotros. Se eligen entre ellos, se reparten los cromos entre ellos. Bueno, pues estos señores han elaborado un acta que se llama Acta de Servicios Digitales que pone la censura y permite tumbar páginas web y pone, hay que recordar, a Ursula von der Leyen, en este último foro de Davos, como decía, hay que retomar la confianza de los ciudadanos, de los europeos en los medios de información, por lo tanto, hay que perseguir a los desinformadores, etc. Bien, esa acta de servicios digitales ha sido votada por todos los eurodiputados, por todos, no se opuso ninguno. Y esto es muy grave. A mí me extraña, vamos, no sé lo que me estás comentando, pero me extraña que el grupo ECR no se haya opuesto a esto. De verdad lo digo. Está votado por todos. Hasta donde yo sé, no se ha opuesto nadie. Entonces ahora tenemos un acta de servicios digitales impuesto por la Comisión Europea, a la cual se agarra el juez Pedraz para decir, ah, me viene como a mí yo al dedo. Pues sí, el juez Pedraz se ha echado para atrás porque ha visto que esto, pocos países tienen periodo de Telegram. Es decir, sería un... Sí, algunos. China, Irán... Corea del Norte. Pero sería, sería... Yo, por un lado, hubiese sido bueno, que se me entienda la ironía, que lo hubiese encerrado para que nos demos cuenta y se den cuenta también. Bueno, fuera no, porque nadie espere que desde fuera nos vengan a echar una mano. Además, es responsabilidad nuestra. Eso que dicen, desde fuera no... Uy, ¿qué van a pensar en Europa? Es que a mí lo que van a pensar en Europa, como tú has dicho antes, me la bufa. Ese no es nuestro problema. A mí me preocupa que somos aquí quienes tenemos que pelear. Es más, queremos que piensen mal en Europa. Eso, eso. Y desde luego que nadie confíe en que Europa, que es la causa de buena parte de nuestras desgracias, vaya a arreglar absolutamente nada. Porque cualquier cosa que puedan arreglar es pan para hoy, hambre para mañana. Si nos dan dos, mañana nos van a quitar 20. Que nadie tenga ninguna duda. Porque lo que están... Lo que tienen en el horizonte, como bien habéis dicho, lo que está en el panorama, lo que está en el futuro, hacia donde vamos, es hacia una restricción completa, total. No total, porque siempre tienen que dejar, en fin, algunos resquicios para la catarsis, pero sí que una limitación de la libertad de expresión asombrosa. Aquí hemos empezado por definir que es que hay episodios históricos sobre los que no se puede discutir, ni debatir, ni aportar datos, ni nada, porque son sacrosantos, porque forman la base de la gran mentira sobre la que está todo construido. Y entonces, una vez que se ha aceptado eso, una vez que se ha aceptado ese principio, a partir de ahí, naturalmente luego, ya todo lo demás puede ser restringido, porque ya hemos aceptado ese principio. Es decir, porque aquí es el fuero, no es el huevo. Una vez que hemos aceptado el fuero, es decir, una vez que hemos aceptado que el poder político puede limitar la expresión intelectual y las convicciones intelectuales y la investigación histórica y la expresión de las ideas, una vez que hemos aceptado eso, todo lo demás se nos dará por añadidura, es cuestión de tiempo. Claro, después de eso que ha venido, pues ha venido, y no cito el tema, porque todo el mundo sabe de qué estoy hablando para que no nos cierran el canal. Esta es la libertad de expresión que tenemos. Y después de eso que ha venido, la ley de memoria histórica, memoria histórica donde no se puede discutir determinadas cosas. Después la ley de memoria democrática, donde ya la posibilidad de discusión está restringida al máximo hasta el punto de que hay gente a la que le pueden condenar, por ejemplo, siendo profesor, a que no dé clases durante cinco años. Por enseñar biología. Esto es increíble. Por enseñar biología o por decir que Franco construyó pantanos. Sí, sí, sí. Estamos ahí. Y la siguiente limitación de la libertad de expresión, bueno, no será ni necesaria porque vamos a ir todos teledirigidos desde el gran hermano bruselense. O sea, quiero decir que es que este es el panorama que estamos. No sé qué más falta hace. Bueno, entiendo que es muy complicado sobre todo para un país como España que se hundiría probablemente económicamente. No somos el Reino Unido pero el espexit es que hace falta ya. No sé si nos unimos saliendo o quedándonos. Ya, ya, ya. No sé cómo nos hunde más. Pero bueno, sí. El caso es que malos tiempos para la libertad de expresión de prensa de información. Pedraz, como tú mencionabas, Javier, se agarra al artículo 141 de la ley de propiedad intelectual que permite cerrar páginas web. El problema es que esa ley permite cerrar páginas web no plataformas de chat como es Telegram con ochocientos y pico millones de usuarios en todo el mundo y en España casi nueve millones. O sea, es que una cosa es una y otra es matar moscas a cañonazos. Con lo cual, si se permite lo primero se permitirá lo segundo. Sí, sí, sí. Está claro. Pero a lo que me refiero es que algo bien estamos haciendo porque Pedraz recoge velas gracias a la presión popular. Sí, sí. Bueno, gracias a la presión popular y a la amenaza de algunos grupos o partidos políticos como Justicia Europa o Liberum que le presentan y le plantan una querella por prevaricación y entonces Pedraz dice ah, voy a pedir voy a pedir un informe a la policía ¿sabes? Y se lo plantan en cero coma o sea, en tiempo récord con un informe brutal 48 horas lo tenía en la mesa eso no sé si pasa muy habitualmente y entonces Pedraz modifica no por una por dos veces su auto de amenaza de cierre por dos veces su auto y luego al final directamente por no prevaricar cambia el auto y dice no, no cierro Telegram o sea, primero decía primero decía el auto es proporcional es la medida se ajusta a derecho se defienden los bueno, hay que decirle a los internautas que Pedraz no actúa porque se lo ordene Bruselas Pedraz actúa indirectamente porque los tres grandes grupos de comunicación son bueno es que vamos a hablar de eso es que le pide a Pedraz que se lo ordene Telegram los Bruselas son los tres en el grupo de comunicación en España exactamente es que le han tenido competencia pero esto es los derechos del fútbol lo que pasa es que es lo mismo sí, sí ya lo sabemos es lo mismo pero es que recuerdo también como aquí en España se han cerrado canales se han cerrado canales páginas web lo que ha sido molesto es decir no persiguen la pornografía no persiguen páginas web de contenido violento no lo persiguen de verdad persiguen los que son ideológicamente ellos consideran que son una amenaza bueno si es que vamos a ver Javier si es que estamos ahora con una polémica por una concejal de más Madrid de no sé qué porque a un ciudadano subsahariano probablemente ilegal aunque no me consta pero tiene toda la pinta el asunto resulta que en la vapía ha habido parece ser que una extralimitación policial yo por las imágenes que he visto no me lo parece pero en cualquier caso bueno en verdad las he visto y no hemos visto a protestar por lo que han hecho en Ferraz que es 20 veces más grave exactamente aquí estamos con la ley del embudo permanentemente yo creo que poco le han dado en el título del programa hablamos Iker Jiménez en el punto de mira del gobierno tú que sabes de lo que está pasando tú que colaboras habitualmente con Iker Jiménez qué es lo que está pasando con Iker Jiménez qué es lo que está pasando si no me equivoco es Mediaset es la cuateo es Mediaset qué está pasando bueno perdóname lo que quería decir antes es que esto me recuerda mucho a cuando los bancos fueron pues a por un filatélico a por la finza en cuanto le haces competencia a la banca anda que estos están dando mucha rentabilidad no te preocupes que voy a un dinero y nos unimos y estoy muy parecido a este monopolio en vez de la banca estamos ahora no digo yo que lo hicieran todo perfecto por el filatélico a la finza aunque yo tengo gente dentro que me dicen que sí pero no no claro pero es que eso es que nadie lo hace todo perfecto el problema es que en los errores de unos y no en los de otros evidentemente está teledirigido claro entonces claro bueno la primera intervención de Rumasa fue algo parecido la banca cuando Rumasa se queda con el Banco Atlántico es cuando ya empieza a ser jodido hay que decir la situación era muy diferente no es el de los casos que has citado pero quiero decir que evidentemente sí que si tú coges un titulo rubio si te cojo yo y te pongo el microscopio en un lunar pues me da también que sería subsahariano depende donde yo donde ponga donde me dé la gana poner el microscopio ¿sabes? o sea que esto es el cachondeo de siempre está teledirigido desde el poder y lo que es una vergüenza es que el señorito Pedraz este sujeto que viste la toga debe ser de forma discontinua este no hace mucho le voy a hablar en un medio de comunicación quejándose de la censura en otras épocas históricas a este tío ahora que es el mamporrero de los más sucios intereses y de los más bajos intereses de los grandes medios de comunicación de los medios financiados por los grupos más poderosos del mundo este es el señorito Pedraz ¿qué pasa con esos jueces? porque no sé primero tenemos a Marlaska tenemos a Pedraz tenemos bueno a Garzón Marlaska al cual el ayatola este matutino jaleaba hace unos cuantos años diciendo qué grande Marlaska nos acordamos entra en política a la mano del Partido Popular que le hace vocal del Consejo General del Poder señor el PP hoy en día Marlaska es ministro porque quien le aúpa y le potencia y le ayuda es el Partido Popular claro vaya a la vista que tiene el Partido Popular a la hora de elegir vocales ¿por qué digo esto? porque no sé a qué tiene miedo el PSOE con la renovación del Consejo General del Poder Judicial si los vocales que elige el PP el Partido Socialista los hace hasta ministros bueno claro no tiene ningún problema pero además son las mafias repartiéndose el mapa de Nueva York y están discutiendo por a ver quién quién domina Marjata en sur pero no están discutiendo por otra cosa no es una cuestión de ética es decir oye que no se puede vender droga aquí no 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 es saber quién la vende quién la vende bueno es una metáfora lo digo por los iluminados es una metáfora lo de la droga si queréis hablamos de elegía o lo que queráis yo soy muy bebe elegía bueno es una buena digo que hay que decirlo porque una vez me cerré en el canal de Twitter por decir que yo era un bebe elegía por decirlo tú de mí mismo me dijeron que me querías suicidar oye me dijeron un teléfono para ayudarme a no suicidarme para el sujeto sí 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 a ver que alguien para ese perro iba a hacer un agujero de la consuleta oye ¿qué ha pasado con Iker? me iba a decir Iker Casillas esa es otra cuestión Iker Jiménez tiene una historia larga en censuras no es el único ni por supuesto al que más han censurado en España hay muchos más censurados que él pero ciertamente Iker Jiménez tiene un un potencial de 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 milenarios podríamos decir ¿no? es que como se llaman sus seguidores cariñosamente gente mayor ¿no? milenarios sí no no hay de todo hay mucha gente joven o sea él arrastra en YouTube bueno tiene un millón de seguidores más de un millón de seguidores si yo la veo soy un tío joven coño me consta me consta y en televisión pues marca picos de audiencia ayer por echarme flores abrí yo el programa y en prime time interesantísimo programa lo del koala fue entrañable entrañable o sea eché de menos a mis queridos y admirados elefantes que sabía usted que es mi animal los metí los propuse pero al final el comandante de la nave decidió que todo el mundo sabía ya lo de los elefantes y lo otro no y por creo que el señor Jiménez es muy optimista que todo el mundo sabía lo de los elefantes comuníquela de mi parte que no está errado sin H pensó que sí yo lo propuse y tal bueno el caso es que el caso es que muy bonito el programa tengo que decirlo déjeme que lo diga porque fue un programa de verdad muy muy de verdad muy llamativo muy bonito muy bien hecho y con unos casos además que llamaban la atención de manera muy poderosa apoyándose en esas imágenes del koala que se han hecho famosas virales como se dice ahora hace unas semanas y que son verdaderamente sorprendentes o sea que la temática era muy es muy bonita además es muy no está resuelta quiero decir que da lugar a mucho debate y muy de domingo de resurrección también 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 sí oye bueno pero ¿qué ha pasado? bueno pues yo quería felicitar a Alex lo que quería decir es que en prime time a las 9 y media como nos ponen ahora los domingos compitiendo con todo lo más granado el resto de cadenas hicimos casi un 7 de share a las 9 y media que es mucho porque un 7 a las 11 es poco pero un 7 a las por ciento de espectadores a las 9 y media es muchísimo es muchísimo luego viene cierto que los picos bajaron pero fuimos cuartos en las tendencias de twitter cuando salí yo el koala vendió bastante bueno ¿qué pasa? pues que Iker Jiménez ha sido censurado en la misma semana dos veces y entonces pues él me ha dicho directamente menuda plus marca tengo yo de bloqueos y de censuras ¿por qué? porque Pedraz Pedraz quiere cerrar Telegram no voy a desvelar nada que nadie no sepa y Telegram es una plataforma no solamente como dicen de venta de drogas y de no sé qué y de pederastas y no sé cuántos no eso será una minoría Telegram es una herramienta de negocios incluso y entonces entonces cerramos la papiés claro si es por venta de drogas cerramos la papiés eso te acuerdas y entre los damnificados entre los damnificados espero que por decirlo porque a Iker le ha pasado esto por decirlo no nos cierren a nosotros pero uno de los damnificados es el señor que se presenta a las europeas y cuyo principal altavoz es Telegram el señor Alvise Pérez tiene Telegram como un un baluarte de campaña está afectado estaba afectado por la decisión de Pedraz Iker en su programa de YouTube hace un especial monográfico sobre la censura sobre el asunto de Telegram y avanza voy a intentar contactar por teléfono y que entre en el programa en directo Alvise Pérez si no dice su nombre mejor no por él sino por es que va a ser muy difícil como ya sabemos de qué hablamos pues nos referimos entonces yo le paso su número de teléfono tal no sé qué por WhatsApp y tal pero él está en otro programa en el programa de Gaona en ese momento y no puede desdoblarse vale parece ser que solamente la mención a lo mejor son otras causas pero solamente la mención de este nombre y apellido hace que YouTube bloquee el programa y lo tumbe en España y no se puede ver más que en el extranjero muchas gracias Alex vale muchas gracias o sea solo la mención ape tiene que decir que bloquee el programa vale bueno como ape como ape como ape a la mesa popular bueno el caso es que igual lo tumban por otras causas pero no lo sé pero Iker Iker piensa eso eh ¿qué ¿qué hace Iker? yo tenía plató Horizonte es un programa de televisión en directo y siempre se emite en directo los jueves a las 11 11 menos cuarto pero como era jueves santo pues entonces se iba a grabar un lunes para no hacer trabajar a todo el equipo en semana santa como cosa excepcional con lo arriesgado que es esto porque son noticias en directo con cuatro días de adelanto bien y yo estoy citado en ese plató ese lunes para otro tema que era de los clones de mascotas en China y tal y cual bien estoy citado ahí y justo viene el atentado en Rusia y entonces eso cambia la escaleta de ese lunes que se graba Horizonte eh a mí me cobran del plató o sea me desplazan a otro día y la actualidad manda y los cambian de tema y Iker consigue entre todos los invitados que estaban allí estaba Rubén Gisbert estaba eh no recuerdo ahora bueno entre buena gente entre ellos consigue contactar por teléfono con AP vale y consigue entrevistarlo unos minutos nada más para que dé su opinión de lo que le pasa a él como afectado de la decisión justamente ese día ese lunes Pedraz recoge velas y ya tumba la amenaza de cerrar Telegram se llega la noticia a tiempo y se dice bueno y cuando se acaba el programa desde arriba desde arriba dan orden a Iker Jiménez de cortar eso que no se va a emitir esa entrevista Iker Jiménez que siempre ha dicho en plató y está en la hemeroteca está negro sobre blanco que a él no le iban a cortar el programa el día que eso pasara se iba a ir de la tele de la cadena pues entra en fin se cabrea se enfrenta a la cadena no estoy desvelando nada porque esto es público ya se enfrenta a la cadena y dice que por encima de su cadáver y entonces le dice a la cadena bueno igual lo que tú consideres pero nosotros tenemos los derechos de misión y si no lo cortas tú lo cortamos nosotros claro ni menos y ya está y todo esto se llega a saber porque Iker una vez que ocurre esto y se enfrenta a los directivos de la cadena como le había prometido a AP que iba a salir al aire porque el otro no las tenía todas consigo y dice ya verás como no y Iker le dice tranquilo que este es mi programa y le dice oye le llama y le dice oye que no puede increíblemente no vas a salir al aire yo te lo había prometido y no vas a salir al aire y entonces AP unilateralmente filtra la noticia a los medios a través de sus canales y se repica y se repica y se repica y ya no hay manera de pararlo o sea no es Iker Jiménez Iker Jiménez ha mantenido un precio bajo y lo sigue manteniendo a día de hoy entonces esto se hace viral y como es Iker Jiménez evidentemente pues aunque no es el único censurado ni muchísimo menos ni por el tema del bicho ni por el tema de la guerra de la Ucrania ni por el tema de nada pero bien es cierto que cuando el bicho ya le tumbaron programas en Youtube por decir que era un laboratorio y tal y ahora todo el mundo lo acepta entonces se habla de esto se habla de esto bueno tanto se habla de esto que el otro día en otro programa de otro canal muy conocido estuvimos quien patrocina el canal yo el director del programa yo AP y Rubén Gisbert y está subiendo como la espuma ese programa o sea atrae mucha gente en la situación ahora que va a tomar que va a ser Iker Jiménez parece mira esto es una situación complicada porque haga lo que haga va a estar mal y va a haber pérdidas para libertad de expresión y pérdidas económicas porque hoy parece ser y esto es cierto había una reunión en la cumbre Meeting of the Top en Mediaset a la que iba Iker Jiménez y han citado hoy a Iker Jiménez Mediaset los directivos de Mediaset para intentar ir a un acuerdo y que no y que no tenía constancia del contenido de esa reunión a mí simplemente me ha dicho se se va a haber algo más que palabras pero el señor AP ha filtrado también la noticia de la cual Iker no sabía nada de que se iba a proponer el cierre de Horizonte o en su defecto se mantenía Horizonte bajo la cláusula de que Iker Jiménez jamás volvería a entrevistar a AP y en caso de hacerlo le amenazaban con tumbar el programa es decir Iker ahora mismo está llevando dos programas que si no me equivoco Cuarto Milenio y Horizonte y los dos los hace para Mediaset sí Iker tiene una productora pequeña sí pero vamos que lleva de momento es su único cliente Mediaset pero no es el primer choque que tiene con Mediaset porque hemos visto que Iker tuvo hace relativamente poco otro donde Mediaset anunció en el 2020 bueno la situación fue distinta y un poco después donde le quitaban Cuarto Milenio y luego después de la pandemia no pasó 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 que vamos a ver Iker no corrió en seguro que Cuarto Milenio desaparecía de Iker Jiménez tenía y tiene un cohorte de expertos que le asesoran a nivel científico y él en el 2020 parece ser que ya sabía lo que iba a pasar antes de que pasara y entonces él decidió unilateralmente confinar a todo el equipo más de 50 personas por nuestro bien para que no los contagiáramos por un asunto de salud pública dejó de grabar en plató y Cuarto Milenio se graba en aquel momento solo existía Cuarto Milenio se graba 15 días antes de que se emita por eso tiene esa producción tan cuidada y tan esmerada porque hay mucho tiempo para preparar el programa y editarlo entonces ¿qué ocurre? que al hacer eso él incumple su contrato de emisión y entonces se arruinó esto no lo sabe casi nadie se arruinó porque su productora es muy pequeña si no emite un mes al mes siguiente no puede trabajar evidentemente y entonces ¿qué es lo que ocurre? que hace la estirpe de los libres en YouTube en su biblioteca con una pila de libros y el bongo puesto encima aquello se sale de madre o sea lo peta y se convierte en el único prácticamente medio de comunicación que los espectadores consideran libre y que por lo visto va en contra del relato oficial que no era tanto pero que no era tanto bueno yo te recuerdo que este canal este canal estado de alarma donde yo trabajo actualmente nace precisamente en plena pandemia y precisamente se llama así para denunciar la situación que estamos viviendo estado de alarma acabamos de cumplir a mí me gustaría decir una cosa al respecto esto porque creo que es oportuna vamos a ver uno puede estar de acuerdo o no con Iker Jiménez yo en el asunto de la pandemia y todo lo que hace referencia a ella no solamente no he estado de acuerdo sino que he estado absolutamente en contra creo que hizo que Iker Jiménez sin proponérselo sin proponérselo estoy convencido porque es un tipo esencialmente honrado creo que hizo mucho daño en ese momento pero de la misma manera que creo eso creo que también luego dio cobijo una serie de opiniones contracorriente por ejemplo en el tema de la procedencia de Wuhan y toda aquella historia y tal que bueno algunos modestamente pues veníamos sosteniendo desde los primeros desde los primeros momentos Alex y bueno creo que en ese sentido es un tipo valiente es un tío que ha dado cobijo también en sus programas con motivo de la guerra de Ucrania a gente que discrepa abiertamente del relato oficial que se está atreviendo a hacer muchas cosas que no hay por qué comulgar en todo con Iker Jiménez no faltaría más pero que indudablemente representa pues un verso suelto una nota discordante dentro de la orquesta que padecemos de toda esta de todos estos editoriales conjuntos que padecemos día tras día y creo que es inevitable decir esto porque es de justicia otra cosa es que uno esté de acuerdo o no ahora bien estamos defendiendo la libertad de expresión y es gravísimo que pase esto con alguien como Iker Jiménez porque es muy indicativo de quién mueve los hilos y porque si a alguien como Iker Jiménez que está haciendo lo que también por otro lado se puede hacer desde una televisión no nos hagamos líos en una televisión tú puedes llegar hasta determinado punto lo estamos viendo precisamente con este caso es que no te dejan otra cosa es que es o esto o nada no estamos en no estamos en otras épocas es o esto o nada pues tengamos cabeza y sentido común y hombre yo no digo que vayamos en procesión a casa de Iker Jiménez a darle las gracias pero creo que debemos ser capaces de valorar verdaderamente lo que está haciendo de abrir un espacio de libertad dentro de una televisión que es monolítica señores que es que no se puede ni discrepar un poquito de lo que pasa en las afueras de Kharkov yo quiero decir que dejemos esto claro eso significa que uno se identifique con las posiciones de Iker Jiménez en este terreno o en cualesquiera otros no desde luego no es mi caso aunque dentro de una pues admiración precisamente por esa actitud entonces estamos defendiendo eso igual que Iker Jiménez a AP es decir yo pues también que queréis que os diga no voy a hacer una valoración de lo que este señor a AP haga o no haga de sus intenciones políticas de lo que pretende y tal no entro en juiciarlo porque no es el programa no es el día y no es el momento pero sí defiendo su derecho a la libertad de expresión entonces esto es lo básico y lo que creo que tenemos que defender más allá de que estemos de acuerdo yo con este último persona a la que hemos aludido pues no estoy de acuerdo yo no sé casi nada pero da igual es decir y creo que tiene derecho a la libertad de expresión y es indiscutible que por las razones que sea se le está sometiendo a una persecución y ante eso eso me produce una repugnancia instintiva las cacerías posiblemente por razones biográficas pues me producen una repugnancia instintiva y creo que todo el mundo tiene derecho a expresar las cosas en las que cree entonces no hay por qué estar de acuerdo con alguien cien por cien para defender su libertad de ciego Fernando tú has sido víctima de una cacería todos sabemos quién promovió esa cacería y esa cacería al final te costó te costó porque tú quisiste que se podía haber hecho de otra manera pero a ti te cuesta ir de candidato por vos por Albacete ¿sí o no? porque tú es una cacería mediática que son distintos pero por dar tu opinión no es un objeto de una cacería y te dejan fuera del sistema aquí lo grave es que persigan a alguien efectivamente porque tengo una opinión distinta y diferente es decir no se trata ya de entrar a debatir o no es que el hecho mismo de tener una opinión distinta ya te hace objeto de la cancelación y de la persecución que emprendan los medios todos sabéis mi caso que yo al final tuve que buscar unos socios para montar un medio de comunicación porque a mí me echaron de los supuestos nuestros a los que tengo mucho caño hoy en día por disquepar por determinadas cuestiones sobre si Juan era un borracho que lo era precisamente o si Juan Carlos I era un autor que lo es o que si es un comisionista y un putero que lo es un borracho que lo es y eso me costó salir de tres medios de comunicación sino de tres y al final tuve que buscarme por eso estoy muy agradecido a Javier Negué que me acogió al final luego estuve en otros medios que me pedían que me mesurara un poco y no me salen los cojones mesurarme con perdón el que me contrata o el que me llama sabe como soy y punto y ya está si no te gusta soy gangoso hablo mal digo tacos de vez en cuando si te gusta bien y si no pues pues no me llame es decir ya está pero el caso por el que me echan otra cosa es que me contrates oye Javier en tu tóxula ponemos que no puedo decir el conio pedo culo entonces digo bueno pues me merece la pena no decirlo y se acabó en mi contrato no estaba en estos medios en los que he hablado encima pagaba yo porque yo era productor de programas y pagando yo cuando estaba yo en un medio que no pagaba a sus empleados porque estaba pasando una crisis económica muy fuerte resulta que el que pagaba queda yo y pagaba una cantidad importante me quedo fuera del medio eran medios cercanos a lo que lógicamente que ahora son medios perseguidos insisto a los que no tengo ningún a los que tengo mucho cariño no tengo ningún rincón yo con AP le tengo mucho cariño mucha admiración discrepo creo que se equivoca con meterse en política son temas distintos y ahí tiene Jaime le he seguido mucho y coincido con Fernando que hay cuestiones con las que no estaba de acuerdo ni estoy de acuerdo pero valoro mucho su trabajo valoro mucho cuarto milenio valoro mucho horizonte valoro mucho que tú vayas ahí valoro mucho los temas que se tocan pero esto si me permitís y con esto no termino porque nos queda todavía una hora de programa me recuerdo un poco lo del panfleto ABC pues teniendo a Juan Manuel de Perda que por cierto yo he entrevistado a Juan de Manuel de Perda en varias ocasiones y tampoco a mí tampoco me ha molado mucho para que nos entendamos porque en su momento tuvo palabras que yo creo que que no se correspondían con el que fue jefe del estado general Pinochet ya está pero bueno es un tema muy personal mío yo soy un facha de la vieja usanza yo creo que me entendí lo que quiero decir y él sacó una tribuna muy crítica contra el general Pinochet que a mí no me gustó aquí dice alguien aquí dice alguien por ejemplo AP y Rubén Gisbert dividen el voto de la oposición si yo puedo estar de acuerdo con usted Andaxara si es que esa no es la cuestión si yo puedo estar de acuerdo pero tienen derecho a hablar es decir y lo que no voy a defender nunca es que venga alguien desde el poder y les cierre la boca es lo que quiero decir ponlo para que lo vean píchalo esto me va a dar nuestra realizadora ¿no? ahí está de todas maneras aquí hay un problema de altavoz es decir Iker Jiménez hasta este momento 16 temporadas me parece llevamos tres en horizonte 16 temporadas siempre había sido el de los ovnis el de los espíritus el de los misterios el del gorrito de papel albal y no le prestaban demasiada atención los poderosos decían este no es peligroso si llega mucha gente pero este no es peligroso y entonces de repente después del confinamiento la cadena no tiene más remedio que quitarse el sombrero ante el señor Jiménez y decir no solamente usted conserva después de haber estado seis meses sin emitir no solamente usted conserva cuarto milenio sino que encima le vamos a dar otro programa en prime time que es horizonte que iban a ser solo seis o siete programas no iban a ser más era por el tema del COVID y punto bueno y el caso es que ahí ya no es el de los ovnis ya no es el de los espíritus ni el gorrito de papel albal ahí habla de temas de actualidad política caliente candente sangrante con invitados duros de actualidad como muy bien sabéis y entonces empiezan a verlo ya como alguien peligroso los espectadores no tienen mucha noción todavía y confunden lo que es cuarto milenio con horizonte piensan que es todo lo mismo y que son ovnis y que el nombre de Jiménez está asociado al misterio pero no no horizonte es un programa que se ha convertido en de máxima audiencia a pesar de que se emite a las once menos cuarto de la noche pero hay mucha gente que lo ve y hay mucha gente que sigue oye la verdad o los relatos oye un relato diferente exacto lo que quiero decir es que tú puedes estar de acuerdo o no con el coronel Baños que es un relato con el que en general yo estoy de acuerdo pero con independencia que yo estoy de acuerdo o no lo que valoro es que alguien le dé voz en una televisión generalista como es cuatro como es en horizonte y luego viene otro general que resulta que es vaya por dios que casualidad tal pro ucraniano pro otan atlantista y un tanto la me botas del amo americano bueno pero tiene que haber que son los que están en todos los medios de comunicación por cierto aprovecho para decirlo la excepción es que salga Baños la excepción es que salga Baños bueno pues no quieren que vaya a Baños claro pues lo que no quieren es que vaya a Baños y cuando Iker Jiménez porque le ha tocado a él y estamos hablando hoy de él cuando Iker Jiménez lleva al coronel Baños que es el que hace un poco famoso al coronel Baños por decirlo de alguna manera el que le da una autopista al coronel Baños para que luego este despegue por su cuenta el que le hace famoso digamos cuando lleva al coronel Baños le cae la del pulpo aunque yo no estuviera aunque yo no estuviera a favor de lo que dice el coronel Baños y a favor del posicionamiento del coronel Baños al que yo modestamente considero un militar patriota es lo que considero y lo que pienso de él y lo digo con toda claridad aunque yo no estuviera a favor del coronel Baños estaría a favor de que en algún sitio alguna vez pueda salir una voz discordante una voz disidente exacto y si el discurso fuera completamente al contrario y todo el mundo estuviera en la guerra de Ucrania en la posición contraria exactamente de la que está la posición oficial fuese la contraria defendería que pudiera salir en televisión alguien que dijera lo contrario coño pues chico devuelva nos manda mi amigo un abrazo a los tres que somos muy grandes tengo muchos mensajes que están llegando a mi teléfono el caso es que se ha convertido en un personaje molesto para la élite globalista que es la que manda verdad el gobierno ha subvencionado y regado con dinero público a todos los canales generalistas como sabéis y estos pues obedecen a la voz de su amo y entonces ha sufrido la primera acción de la tijera ¿qué ocurre ahora? pues ocurre que a partir de ahora puede que si Iker sigue en Mediaset porque él puede irse lo que pasa es que sería complicado antes de acabar el contrato pero si sigue en Mediaset yo me temo que le van a poner un comisario político o algún control para que aunque sea Horizonte en directo se haga como cuando Janet Jackson mostró su teta en la Super Bowl que los americanos casi se desmayan de ver el pezón de la por cierto en aquel momento bastante bien a mí me ha gustado siempre Janet Jackson me ha reconocido que he tenido debilidad yo creo que también ha tenido pues Tenele Paves que me ha encantado siempre madre mía pero que cosas revela usted pues Tenele Paves hubo una época incluso que me gustaba Bárbara Rey cuando se va a Palmaís hombre sábado por la noche no era usted el único parece que a otro señor por ahí también le gustaba bastante un señor que tenía que ver con su apellido con su apellido artístico me dio una gran decepción cuando reconocieron que ha sido de Tornodon porque estaba dando empujones bueno aquí se me vino el mundo el mundo abajo se me vino por cinco minutos nada más me reíste rápidamente que desilusión desilusión ay madre mía pues vamos a ver porque en las bueno ¿qué va a pasar con Iker Jiménez? ¿va a mantener Cuarto Milenio? mira la reunión ha sido justamente hoy que es día de grabación de programa también todavía no he hablado con él seguramente esta noche o mañana tenga más información más información esperemos alguien le criticará esperemos que continúe con Horizonte y Cuarto Milenio en Mediaset porque de momento en los medios generalistas es prácticamente en los generalistas el único espacio de libertad en el panfleto ABC sí pero es de momento él le ha puesto una pica en Flandes y de momento es más o menos intocable ahora mismo vemos que también le pueden tocar si él desapareciera de la parrilla los derechos la libertad la información la prensa sufriría o sea la libertad de expresión sufriría porque perderíamos ese único espacio que nos queda repito en medios generalistas porque hay otros medios que no son generalistas incluidos nosotros que hacemos lo posible por llegar a mucha gente gracias a Dios los medios generalistas que a veces están perdiendo folia pero yo he hablado de el tema de Fernando Fernando nunca le ha gustado mucho hablar de este tema aunque yo tengo alguna entrevista magistral sobre eso y yo creo que Fernando en esto fue un pionero también te quiero decir como desde un determinado medio de comunicación te insultan te denigan te quiero decir tu nombre a ti no hace falta más que un mierda para denigarte a ti pero ese acoso hace que que te esfuerces o que tú digas mira iros a hacer puñetas no me interesa estar en este en este pero claro eso no dejo de ser una manera de censura también se ataca a una persona se le difama como a ti se te difamó encima por un libro que te publicó si no me equivoco La Esfera o La Esfera de los Libros La Esfera es del diario El Mundo te lo publico yo y a lo mejor es maldoso La Esfera de los Libros te publica un grandísimo libro desde aquí lo recomiendo los publicos de Númer y de repente te empiezan a sacar que es un negacionista esa palabra está muy manila pero te lo saca además un medio que semanas antes o días antes te había ensalzado del gran Fernando Paz Sí, sí, así fue soy negacionista de todo de todos los temas que se han ido de todos soy negacionista pero sí, en efecto bueno, lo más llamativo de esto lo de menos es mi caso pero lo más llamativo de esto es como todos los medios a la vez de forma absolutamente orquestada estuvieron hablando y por las mismas razones hablando durante tres días literalmente sin parar de la asunto en este caso me tocó a mí porque es lo de menos quiero decir que sirva para ilustrar sencillamente cómo actúan es que fue como los tres mosqueteros o sea absolutamente todos para uno en este caso todos contra uno que los tres mosqueteros que eran tres que eran cuatro acabaron siendo cuatro pues aquí igual cuando se sumó el cuarto cuando se sumó el cuarto porque mientras los tres venían de donde venían bueno pero cuando se sumó el cuarto pues bueno uno se dio cuenta de lo que tenía que hacer sin más y lo hizo pero quiero decir que lo importante es ver cómo actúan son como una jauría señalan a una presa y van a morder uno a la yugular sí, sí, sí o sea a donde pueden donde pueden tirar por eso yo digo que me dan tanto asco los medios generalistas por mucho de que haya graneros solitarios en eso por mí como si mañana chapan todos te lo digo sinceramente como si chapan todos sí, sí por supuesto son generalistas que no privados generalistas que no privados o sea porque a mí me refiero a otro tipo de medios que son monopolios y que luego llaman a un juez para decir oye que hay canales de telegram que vamos a ver si lo cierran no, hay un canal que se llama telegram porque los canales ya se estaban cerrando a ver si lo chapas esto hombre, no hay cosas más importantes que hacer como páginas yihadistas páginas de pornografía infantil que están de todas maneras lo gracioso es que la justificación para atacar a telegram es que esto es como una deep web decía cuando estaba Pedraz enredando esto es como una coño pues tienes algo que no es como una deep web tienes una deep web métete en eso métete en eso no, en eso no te metes en telegram sí, pero además la ignorancia porque a mí me resulta gravoso y sangrante que un juez de carrera como es Santiago Pedraz no se sepa en las distancias contra yo he salido en varias ocasiones con él es un cachono de mucho cuidado pero bueno también se puede decir eso de Stalin a mí me asombra la ignorancia no sé si aposta o real de las leyes de algunos jueces yo recuerdo a Carmena que era juez cuando era alcaldesa de aquí de la ciudad de Madrid de Villa y Corte y yo tuve una reunión con ella y con la asociación Circos Reunidos en Cibeles por el tema de que querían prohibir los circos tradicionales es decir los circos con animales también y entonces esgrimía ella juez esgrimía la famosa falsa declaración de los derechos de los animales de la UNESCO y ella y su altavoz principal su portavoz principal y tal y yo le tuve que decir allí en aquella mesa en la junta y le dije señora usted juez cómo es posible que esté citando como válida una declaración que es falsa que no ha sido aprobada nunca por la ONU por la UNESCO jamás cómo es posible y entonces me dijo bueno los madrileños votarán digo no pero a ver si aquí el Pacman no ha sacado ni un voto o sea de qué me está hablando pero es igual vamos a ver pero escucha no puedo terminar un buen relato lo decía lo decía Ger sí pero entonces entonces resulta que Pedraz ignora la ley no sé si consciente o inconscientemente porque esta acta de servicios digitales marca la pauta y tú no le tienes que pedir explicaciones a Telegram que en este caso está radicada en las Islas Vírgenes no le tienes que pedir explicaciones a Europa y es Europa la que se encarga o sea Pedraz ignora es totalmente ignorante de la norma que haya aprobada y de obligado cumplimiento en España espérame un segundo porque por aquí sí que no paso o sea que me venga un cantamañanas Antonio no sé qué no sé cuánto Fernando tú también defendías las vacunas en despierta no sé no sé qué libro despierta ha leído a qué Fernando se refiere usted pero desde luego el libro que yo escribí no lo ha abierto vamos ni por el prólogo ni por el prólogo o sea mayor idiotez no ha podido decir caballero así que da una vuelta y que le dé un poco el aire ya está para aguantar idiotas así de claro anda ya no me ha faltado aguantar eso que venga un mameluco a decir tú también defendías las vacunas en despierta será tu padre el que la haya defendido solo falta eso con lo que a mí me ha costado con lo que me ha costado esto para que venga un indocumentado un lerdo a decir igual se ha decidido a otro libro y no es a otro libro o a otro Fernando de todas maneras igual que decimos hay que decir banderillas hay que decir banderillas bueno no vaya a ser que aún no lo cierren yo creo que solo me falta eso solo me falta eso en ti otro día tengo que aguantar a un imbécil en Twitter a otro como este a un imbécil que decía que si me había tú déjate que si me había visto en un vegetariano que mira que en España quedará poca gente por entrar en un restaurante vegetariano coño bueno pues yo soy uno de ellos y yo y otro yo lo sé yo lo sé pero decía pues anda que es usted patriota que va usted a los vegetarianos tú fíjate el colega hay en internet en Youtube hay un tal Rosillo por cierto yo soy un vegetariano y yo soy carnivo en Pedro Arnido pero yo soy que voy hay un tal Rosillo Pedro Rosillo que tiene un canal en Youtube que el otro día se marcó un short o un pequeño vídeo que Fernando defiende medicamentos experimentales es que es increíble y más en un libro fantástico como el despierta me parece un poco comprensión lectora o que no lo ha leído por cierto yo le quiero dar las gracias a Fernando también te lo doy a ti pero por lo siguiente porque mi amigo Fran Postigo de Huelva me dice lo siguiente he comprado dos libros más de historia criminal del Partido Socialista para regalar amigos míos debe difundirse por todos lados yo dejé de oír a Federico cuando atacaron a Fernando Paz y gracias a Dios te descubrí a ti Javier es decir que por los ataques que te hicieron a ti me descubrieron lo que os iba a decir es que el tal Rosillo este que tiene un programa en Youtube el otro día igual que ahora ha saltado este que no sé cómo se llama diciéndole a Paz que había defendido las inyecciones bueno pues este el otro día dijo que es que Iker Jiménez había defendido al pangolín asesino cuando nunca dijimos que hubiera reservorio y lo seguimos manteniendo no existe reservorio de ese bicho a día de hoy después de tanto tiempo no existe reservorio el único es el ser humano y punto bueno pues igual que a ti este que no se ha leído el libro te dice que tú defendías las banderillas pues fíjate para que veas a Jiménez pues insiste el pollo le acusaron sí insiste insiste no leemos más anécdoto el libro yo estoy seguro o la convención lectora deja mucho que sea no 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 pero es que sí que aprenda a leer bueno hay ¿cómo se llama el sujeto? ¿cómo se llama? bueno Fernando tampoco bueno señor internauta que tiene poca comprensión lector me han dicho a mí que en Salamanca hay una universidad cojonuda para aprender a leer entonces yo le recomiendo que se pase por Salamanca y haga uso de aquellas instituciones bueno de hecho el libro de Fernando le hice yo está mal que lo leí yo pero también le hice una entrevista magnífica cuando salió este libro que fue un libro muy muy polémico precisamente porque criticaba y hablaba de las mafias farmacéuticas es decir mucho de lo que hemos sabido a posteriori tú ya lo comentas en ese libro el negocio farmacéutico una de las cosas sobre las que gira el libro precisamente es acerca del negocio farmacéutico de cómo el desarrollo de este tipo de pinchazos nos ha puesto en manos de una serie de empresas como son estas a las que nos referimos que están condenadas algunas en el caso por ejemplo de Johnson & Johnson o en el caso de Pfizer y tal están condenadas a indemnizaciones multimillonarias de dos mil millones de dólares es más voy a decir aquí que el libro se retrasó unos días en su salida porque lo tuve porque lo entregué un poquito después porque había una sentencia que iba a salir el día 1 de junio del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde condenaba Johnson & Johnson año 2021 a pagar nada menos que dos mil millones de dólares por utilizar asbestos por utilizar sustancias cancerígenas pudiendo haber utilizado pasta de maíz pero no quisieron sustituirlo porque costaba menos pagar la multa que hacerse cargo de esa sustitución y tal bueno una de las cosas en fin de las que trato esencialmente en el libro que es la denuncia de la industria farmacéutica ojalá cuando en junio del 21 yo saqué el mío hubieras tenido todo tu programa y me hubieras podido hacer nunca has estado porque tú fuiste los primeros también que sacó un libro yo fui el primero primero fue el mío luego fue el de Fernando y luego fue el de Mirones el mío Guján Pesterroja sufrió el boicot de todos los medios generalistas no se pudo presentar en prensa no sé si el tuyo presentaste a la prensa Fernando yo no pude hacer presentación del libro se negaron todos se mandó mail no se pudo hacer presentación del libro tengo que decir por cierto tengo que decir por cierto a todos los que atacan al señor Jiménez que promovió los pinchazos bueno también tengo que decir que yo déjame acabar déjame acabar yo igual que Fernando no comulgo con Iker en todo lo que él defiende o defendió en su día mantenemos posiciones enfrentadas en algunas cosas pero él tuvo la valentía de poner mi libro sobre la mesa de horizonte y lo enseñó a cámara unos segundos pero lo enseñó a cámara bueno sabiendo que le podía caer la del pulpo vamos a ver hay que analizar también que en un momento determinado cuando había la pantomima de políticos inyectándose en medicación experimental o eso es lo que figuraba luego se ha sabido que alguno de estos era placebo te habían inoculado un miedo yo cuando fue tan yo decía joder esto está joder que rápido han sacado este medicamento experimental que tal ahí es cuando tomo conciencia y me mosqueo pero al principio efectivamente tú piensas coño saco un medicamento porque se reparte ante el pueblo cuando empiezas a analizar esa presión te empiezas a mosquear cuando empiezas a ver que un medicamento para que dejen de ser experimental tienen que pasar 15 o 20 años también empiezas a mosquear y es cuando uno empieza a tomar conciencia pero yo entiendo que mucha gente al inicio pues vayan como locos oiga a mí el primero a mí el primero no me vale no me vale no me vale Javier que la gente no pida no pida la gente toda su vida pide una receta pide un consentimiento informado y resulta que esta vez no pidan pero que hay mucho ignorante cuando te están diciendo Salida Herrera hay dos Boeing que se están estrellando contra Torre Picasso mil personas mueren diariamente y la gente entiendo que te inoculan lo peor que te inoculan es el miedo y después te dicen hombre claro tenemos la solución claro quien se la pone el primero y la gente yo 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 claro después de que están dos meses estrellando en tu casa y estrellándote cada vez cada vez cada vez yo te digo que no todo el mundo tiene la capacidad compensora sobre todo gente mayor levantaban la mano pónamelo a mí el primero muchos de estos fallecieron en el pasado año no quiero decir nada 30.000 30.000 bueno el año pasado de sobreceso sobre mortalidad que está tres veces por encima de la mortalidad media europea tres veces por encima que en Europa hay sobre mortalidad pero en España tres veces por encima de la de Europa a mí mencionan el canal de radio ya el canal de YouTube de radio ya dejó de existir se costaron todos los estos porque empezamos en plena pandemia a decir oye esto empieza a mosquearme ¿quién se ha responsabilizado de hacer efectos secundarios? nadie ya me he mostrado usted quiere me está presionando todos los días me llamó a una enfermera para que me inyectara y nadie se hace responsable de nada yo que cojo todo hombre a mí se tendría que hacer responsable bueno nada entonces ahí empiezas a tomar conciencia de que es una tomadora de pelo pero te digo yo que yo entiendo gente que se haya dicho el miedo el miedo es libre pero el miedo es libre cuando tú eres adulto pero cuando bueno había el miedo que hay sea la tercera guerra mundial porque dicen que Rusia no va a invadir es lo último que estoy oyendo y Macron dice que hay que montar el servicio militar obligatorio no para defender los de Marruecos o para defender las Islas Canarias o hacer otra inmediata sino para irme a Rusia o sea vaya su puta madre a Rusia no sé si me entiende es que no es mi problema no es mi problema porque tengo otros en el sur lo que yo tengo que decir con esto es que se inocula el miedo y ahora el miedo la tercera guerra mundial está alta y nos va a invadir Rusia y cuidado Javier es que los que nos piden ir a Rusia son los mismos son los mismos que están sosteniendo al que nos está jodiendo por el sur y eso es lo mismo que dice no no usted se aguanta en el sur y usted aleatoria y servicio militar obligatorio sí pero para defender los de Marruecos pero no para irme a Rusia entonces quiero decir que todo esto inoculan el miedo y ahora nos están haciendo que la tercera guerra mundial que va a venir va a venir si la peruca Marqueo mandando soldados allí es decir que claro que puede venir pero ya lo ha dicho la OTAN y todo esto de lo que estamos hablando es censurado por cualquier medio de comunicación generalista que en esto no se habla que son monocordes porque aquí discutimos por lo menos si esto que tú dices con ese entusiasmo y vehemencia lo dice Baños en directo en la mesa de Horizonte pues por eso está el Munkerval para que lo digamos aquí claro imagínate lo que pasa imagínate que yo que me entienda no quiero que se me malentienda ni Rusia ni Ucrania ni nada de esto no lo que quiero decir es que a mí no me van a dividir por temas de Rusia o Ucrania a mí me van a unir si hablamos de defendernos del enemigo común que se llama Marruecos el Reino Unido recuperar la libertad pero que me digan vamos a reinstaurar el servicio militar obligatorio ah pues sobre el papel está bien para armar a tu patria para defender a la nación no no para irnos a Rusia ¿cómo? yo si me voy a Rusia es con la división azul ¿me entiendes lo que te quiero decir? pero no me voy a bueno yo creo que que se entiende y lo mismo pasó con las vacunas te meten el miedo no bueno hablo de la polio hablo de otras cosas es que el algoritmo es incansable el algoritmo es inaseguible es inaseguible al desaliento lo que quiero decir es que estamos se supone que estamos en la época de mayor información y es mentira hay una sobre información pero la información es la misma los canales en los que lo recibes son distintos pero es la misma tú ponen la sexta antena 3 son lo mismo el dueño teta 5 las 4 son los mismos dueños es decir teta 5 y luego las marcas blancas que si no va que si le no va no, le no es otra cosa no va que si para toda no sé qué que si para toda ahora lo digo en serio o sea, tiene un bar no, ya no le ha reventado la tubería bueno, yo creo que eso se arregla rápido son los 48 horas mi amigo Juanjo te va a arreglar ¿a qué se dedica realmente? ¿al bar? no sé a la ciudad de Susen muchas no sé hace una tesis doctoral o sea, ahora está en la 1 otra vez está en la 1 es que como no veo la tele o sea, lo leo en los digitales pero no sé si ha debutado o no ha debutado creo que sí bueno, mi amigo Javier de la Puebla que me dice y de la empanada ¿sabes? que buena está la empanada en general que es que me dice una empanada de en mi hotel nos está viendo en directo desde la Puebla Toca y Aminiel madre mía, madre mía que hambre me está entrando yo tengo que ir mañana a la clínica Vilaboa que son magos de la boca y es que me hacen magia y tengo que ir a que me revisen unas cositas como los reyes somos los reyes magos que no los reyes vagos hay reyes magos y reyes vagos por cierto tengo que recordar que Fernando Paz prologó el libro mío bueno, es que todo queda en casa ahora lo estoy mirando estoy acordado y digo si lo prologaste tú bueno, tema Iker Casillas Iker Casillas creo que se ha divorciado oye yo estuve en Sudáfrica cuando el pico que se dieron bueno hoy que pasaría con eso no sé porque fue un pico lo hubiesen empapelado oye, dos años dos años y pico le han caído a Rubiales ¿de qué? por el pico dos años y pico que no es santo dos años y pico que nunca ha sido santo de mi devoción y además yo de fútbol entiendo poco pero vamos está bien traído porque es un poco el mismo caso del que estamos hablando en otro orden de cosas es decir, cuando uno yo he defendido públicamente a Rubiales no porque Rubiales precisamente sea un modelo no porque Rubiales me caiga bien no porque Rubiales sea un personaje como digo ejemplar sino porque lo que han hecho ha sido un linchamiento con él por una acción que no tiene en fin justificación ninguna y tal con independencia de que sea el señor Rubiales no sé si alguien le puede ayudar a entender lo que queremos decir aquí si es que hemos sido capaces de transmitir lo que realmente queremos transmitir la idea esencial es decir que estamos defendiendo lo que es de justicia si hay que empapelar al señor Rubiales porque fuese un corrupto o porque haya cometido cualquier tipo de cosas en su vida particular o en su vida pública en su manejo de sus negocios o porque al frente de la Federación Española hubiera sido un personaje en fin poco recomendable delincuente lo que sea y tal y cual pues adelante ahora por eso no por lo que sucedió no por ese truco del flautista de Amelín que nos hizo creer a todos o a muchos desde luego a todos no pero a muchos que resulta que lo que había pasado ahí poco menos que era una violación no o sea por eso no y eso no significa que nos gusten Rubiales a mí desde luego me gusta cero bajo cero a mí me gustaría que investigaran quiénes son los comisionistas por llevarte partidos por ejemplo partidos a Marruecos o llevártelos a Dubái coño es que salió precisamente una de las cosas que salió y no se investigaron en aquel momento por ser vos quien sois y por ser amigo de Pedro Sánchez que luego si te he visto no me acuerdo que luego si te he visto no me acuerdo con amigos así no se investigó eso cuando había unos audios y cuando había una constancia por otro lado de que había algún señorito que tenía negocios que participaba con uno de los equipos que formaban parte de la competición y tenía negocio para llevarse el asunto allí y se investiga un pico de una choni que además será consentido y luego se fue consentido no lo sé en ese momento le metes un bofetón pero no te vas a ir visto además todas las imágenes y todo te quiero decir que no sé si será consentido a lo mejor no es consentido porque te entra el pánico el beneficio de la duda si te entra el pánico a los 5 minutos no te estás partiendo de risa precisamente acerca del hecho que teóricamente está producido es evidentísimo lo que quería era ponerlo de ejemplo justamente para que sirviera para ilustrar lo que queremos decir cuando defendemos la libertad de expresión de otra gente como AP o como Rubén Isber o como el coronel Baños o como Iker Jiménez o como incluso fíjense lo que le voy a decir hasta la libertad de expresión de Oscar Puente si es que fuera capaz si es que fuera capaz de expresarse y no solo mugir quiero decir esta mañana la defenderíamos esta mañana Alcina le ha dado Zasca del siglo David dice Oscar Puente dice Oscar Puente le tiene Alcina ahí en el estudio y dice no yo he dado orden a todo mi equipo para que hagan una investigación de todos y cada una de las veces que en las redes se me insulta por mi físico o por mis acciones o por mis palabras no sé qué yo aproveche y me meta a mí en esa investigación que amplía el estudio y entonces dice porque a mí los que le defienden a él se meten conmigo claro el caso es que dice que está invirtiendo recursos públicos en destapar todo esto para dejarlo en evidencia entonces le contesta Alcina y eso en qué le beneficia al contribuyente al votante al ciudadano sí, sí recursos públicos y dice hombre me beneficia a mí dice ya pero al ciudadano no y está invirtiendo recursos públicos y le ha dejado planchado les da igual les da igual son una banda de One Force les da absolutamente igual por cierto sabéis que día es hoy hoy es primero de la victoria ahí está hoy he hecho un programa ahora lo vamos a sacar en YouTube lo que es la tertulia a partir de las a partir de las 10 en el canal de Estado de Alarma porque es es compatible es más es compatible no es deseable que haya muchos canales y que cada uno vea unos cuantos y que luego elija bueno ahí está Golfo algo ha visto algo algo intuye algo intuye algo intuye bueno y hoy día la victoria no se pierdan ese especial que hemos hecho hoy en la boca del lobo en Informa de Orio lo vamos a poner luego en el canal de Estado de Alarma y porque yo lo he llamado el día en que todo cambió el día Fernando tú que eres historiador yo lo comparaba con el 12 de octubre de 1492 con la toma de Granada es decir en la época moderna de la España contemporánea en el siglo XX posiblemente sea la fecha más importante es la fecha en la que yo he denominado los españoles recuperan su libertad entiéndase por libertad porque es que hay algún paludo que entiende por libertad el ir a votar cada cierto tiempo se vota en Venezuela se vota en Cuba se votaba en la Unión Soviética se votaba en la guerra no es cuando España los españoles recuperan la libertad fue el 1 de abril de 1939 una fecha para el recuerdo y para la historia bueno es una fecha claro es el final de la guerra era por cierto fiesta cuando éramos pequeños que nos cogió algún año pocos poquitos pero alguno no escogió de festivo el 1 de abril y sí bueno era el final el final de la guerra fue un final casi de eso que se llama muerte dulce que bueno que se va viendo venir después de la caída de Cataluña pues fue la liberación de Madrid del 28 de marzo tres días antes Madrid cae prácticamente como fruta madura sin casi pegar un tiro realmente después de bueno los tiros se lo pegaron entre comunistas socialistas y socialistas y socialistas pero tres semanas antes el 5 de marzo estaban a tiros en Madrid entre ellos luego dos guerras civiles dentro de la zona del Frente Popular en la guerra civil una en la zona roja una en Barcelona en mayo del 37 y una en marzo del 39 en Madrid y efectivamente fueron los prolegómenos de la entrada de los nacionales los nacionales permitieron esa guerra civil no aprovecharon ni siquiera para forzar la situación sino bueno que se maten entre ellos porque es lo único que saben hacer ya habían dejado de matar a los demás porque ya no quedaban como ya no quedaban curas y demás pues empezaron a matarse ya entre ellos directamente y efectivamente el 1 de abril pues es el final de la guerra el comienzo de un proceso de reconstrucción fue muy difícil muy complicado entre otras cosas quiero recordar aquí porque hubo naturalmente que asumir esa parte de la media España entonces ya solo un tercio del Frente Popular pero que habían dejado absolutamente arrasada absolutamente arruinada y que se había perdido hasta un 28% de la riqueza nacional todos los puertos del Levante y de Andalucía habían completamente destruidos la cabaña vacuna y ovina a menos de la mitad en fin todo un absoluto desastre la industria estaba como estaba y hay que recordar que en media España sí había habido cartilla de racionamiento que la había impuesto en marzo del 37 esto largo caballero y en la otra media España la España nacional no se había pasado hambre durante la guerra se pasó en la posguerra en gran parte por la herencia de la España del Frente Popular señores además de la situación que había lógicamente después de una guerra y la ruina que trajo y sobre todo la situación de la Segunda Guerra Mundial que no olvidemos que está ya justo cinco meses después de terminar la guerra civil y que lo que produce es un aislamiento de España de forma natural porque no se puede ya comerciar con alguno de los principales socios por ejemplo en el caso alemán se convierte en algo muy complicado porque hay una frontera de España con Francia que es donde están los Pirineos y luego en junio cuando entra en junio del 40 cuando entra Italia en la guerra pues también se produce esa complicación adicional que nos lleva a tratar de entendernos con Gran Bretaña en la medida de lo posible en fin para poder comerciar con ellos que a su vez tenían los certificados navales que no permitía traer comida a España que eso fue importantísimo más que la que a ellos les interesaba a través de la inspección naval en el Atlántico y que nos condujo pues a una situación de verdaderos problemas de supervivencia hasta finales de la década de los 40 esa es la realidad entonces bueno primero de abril pues fue el día de la victoria el día de la victoria y aunque a muchos les pese el día de la paz sí porque en muchos lugares de España que no habían caído precisamente en zona nacional en la zona que conquistó el ejército de Franco el ejército nacional se recibía a los nacionales como por otra parte las imágenes muestran tanto en Madrid como sobre todo en Barcelona donde el entusiasmo fue sencillamente incontenible con la entrada de los nacionales de las tropas de Yahweh a finales de febrero del 39 por la diagonal esa es la realidad de lo que pasó porque ya estaba esa media España estaba absolutamente exhausta harta de la guerra y harta del crimen esa es la realidad es el día el 1 de abril es el día de la paz es el día de la victoria y es el día de la liberación y naturalmente por todas esas razones los españoles tuvieron muchos motivos para celebrar verdaderamente esa fecha luego durante 40 años y la paz duró duró mucho bueno duró muchísimo y tengo que recordar que en el 64 me parece que el 1 de abril del 64 el hospital de la paz se llama así precisamente para conmemorar esos 25 años de paz ininterrumpida que luego continuaron hasta el papelito del 78 continuaron interrumpidamente le tienen mucha en fin le tienen mucha tirria a los enemigos al jefe del estado anterior al caudillo porque claro murió en la cama les sabe mal les sabe mal hospital público por cierto cuando la sanidad pública nosotros porque si tú vas a ver la sanidad pública igual tarda mucho el atendente porque además de que es insostenible hemos visto las fallas que ha tenido la sanidad pública sobre todo cuando la pandemia la que era la mejor sanidad del mundo la era en su momento la era en su momento hasta que llegó Ernest Juk y fue el principio del fin el 1 de abril es una fecha para mí muy importante es la fecha en la que recuperamos nuestra libertad insisto no confundir libertad con ir a votar cada cierto tiempo nada tiene que ver nada tiene que ver eso y es una fecha donde los 200 años que llevábamos agastando el retraso del siglo XIX en 40 años nos ponemos al día conseguimos ser según las estadísticas o las décimas o la novena potencia industrial mundial el turismo se desarrolla y yo discutía en Twitter este fin de semana con algún energúmeno que si Franco habría prohibido los bikinis los bikinis estaban prohibidos en toda Europa menos aquí menos aquí menos aquí de los primeros sitios donde se autorizó el bikini fue Benidorm en Europa donde en la laica y republicana Francia no se permitían todavía el alcalde de Benidorm es un hecho sobradamente conocido fue en mutuo en Vespa hasta el Palacio del Pardo Franco le recibió le preguntó que qué letra y hasta allí él se lo explicó y es que es verdad que el obispo no le dejaba y el gobernador civil no le dejaba lo del bikini y dijo que así no había manera de sacar adelante Benidorm bueno miren ustedes cómo está Benidorm y me lo cuentan y fue porque el propio Franco en persona autoriza a comienzos de los años 50 el bikini en España o sea es que si se puede como uno criticar una época histórica la que sea la de Franco pero por favor pero con la verdad pero con la verdad sobre todo que digan la verdad si esa es la cuestión que digan la verdad y a partir de la verdad podemos discutir ahora con las tonterías y con las en fin esos retruécanos y esas chorradas no vale la pena discutir no vale la pena discutir porque yo entró en un comentario que hace Pilar Eire diciendo que no la permitían bailar poner bikini ir a la playa o ir al cine y yo dije hombre serían tus padres las que no te permitirían eso porque mi madre iba a la playa bailaba iba a la discoteca o el guateco como se llamara entonces a ella parece ser que no igual igual Pilar Eire es anterior incluso a la época de Franco puede ser puede ser bueno me ha bloqueado cosa que agradezco profundamente que grande es usted don Fernando no quiero decir que todas estas falsedades porque si ya nos pedimos pedimos que se ajuste a la verdad no sencillamente se pide poco entonces se trajimeza la gente no se puede hablar la verdad la mujer no podría tener propiedad que se lo diga la contesta de famosa si podía no tener propiedad hay unas inecholadas por no confundir con la moral de la época en toda Europa por cierto porque en Francia me contaban mis padres que ibas paseando y un generalmente se paraba dándose la mano y la policía española también y la policía española también y en las películas de la época pero en España en Hollywood tienen un montón de censuras pues porque hay escenas donde bueno entendían que había una sensualidad o una insinuación y tal y cual y se cortaban escenas en Hollywood y en el cine francés y por supuesto pues en el cine español también que había una cierta moralidad en España durante sobre todo una primera época digamos más acendrada en el sentido católico o en una determinada interpretación en el sentido católico sí es verdad pero no era tanto que también pero no era tanto una cuestión oficial cuanto que era la propia sociedad que cuando tú paseabas con una señora por la calle agarrada que era tu mujer agarrada del hombro o de la mano tal y cual pues siempre había algún caballero bien pensante que te daba la chapa y que te decía caballero que hay señores delante que hay niños por favor conserven la moral pública bueno oiga pues qué quiere que le diga lo había aquí y lo había en León y lo había en Florencia y lo había tal pues sí pues por supuesto que era así pero que no era privativo de España ni muchísimo menos la semana santa que efectivamente pero la semana santa es un tiempo de recogimiento España era oficialmente católica y la sociedad también lo era es decir no es que Franco no sabe en los cines el verde santo no es que no salía solo eso no sé si me es que no te obligaban a ir a misa no te obligaban de verdad que no te obligaban a ir a misa o sea que no que es que ya estamos llegando a unos unos ya los locura yo recuerdo esa época de la censura del cine de Hollywood con cariño y ternura recuerdo Mogambo que es una película de un menazo de la historia de la historia y recuerdo que era un adulterio era marido mujer y la otra y convierte yo tuve un pájaro que se llamaba Mogambo y convierte la censura por eso te digo que la recuerdo con cariño convierte la censura de la época convierte ese adulterio en un incesto porque los convierte en hermanos era un poco pero insisto era la moral de la época nos dice un caballero nos dice aquí en la España franquista un negro podía sentarse en el asiento del bus que le daba la gana por supuesto que es absolutamente cierto pero no solamente en el asiento del bus también en el asiento del congreso de los diputados que entonces se llamaban procuradores y cuando eran procuradores por Guinea efectivamente y yo llamaba mucho la atención por ejemplo a mí me llamaba la atención que Chicho Sibilio jugara en en la selección española de balocesto porque era algo pintoresco porque tampoco se veían gente negra en España yo iba al aeropuerto a ver a mi padre a recibir y venía gente y te quedaba pero igual que tiene más de risos en chinos que venías un chino y tenías un pacheco que era tostadito él no, no el que era tostadito no era un pacheco era Pepe Legrado Pepe Legrado Pepe Legrado un pacheco de otra cosa un personaje mítico del en fin del underground madrileño de los 60 y 70 Pepe Legrado Pepe Legrado Pepe Legrado yo tengo alguna anécdota con él él estuvo en Fuerza Joven en Fuerza Nueva y él hace el anuncio de Yo Voto Unión Nacional en el año 79 y está dando un puñetazo y es magnífico magnífico Don Luz Pacheco y luego después de Marcelino Panivino a ver si es la misma después de Marcelino Panivino la mejor película española sin duda yo hice a Roque Tercero yo hice a Roque Tercero para envidia vuestra diré que se grabó al lado de mi casa y al lado de la mía yo vivía en la calle Morería pues mira pues entre tu casa y la mía en la calle Sí, sí al lado de adulto al lado de adulto y esteso y pajares subiendo aquellas escaleras de la mudera La Cuesta del Ciego La Cuesta del Ciego para arriba El detergente sabéis cómo se llamaba ¿no? Pilón 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 Eso se equivocaba cuando salían a recibirle las señoras en paños menores que es muy normal llamar a la puerta de una casa y que salga y salga poniendo cable tirando teléfono Eso lo cuento luego Sí Queda 10 minutos Yo iba con mi amigo Eduardo Llano que ahora vive en México y había que llevar el cable físicamente y tuve un par de meses trabajando ibas con la escalera y ponías tirabas el cable del teléfono y nos pasó alguna nota tipo de tarjeta de pilón o pelón o pezón o pezón Bueno, bueno, bueno Yo he visto cosas que el ojo humano no está preparado para ver Lo creo, lo creo Yo he visto cosas que no creería y se han pasado cosas que tampoco ibas a caer Bueno, en la censura aquí vemos que es un canal sin censura De momento El algoritmo está ya trabajando como loco Estamos preocupados por Iker Jiménez entre otras cosas porque como tú comentabas no se trata de Iker Jiménez que sí se trata de que oye, sí que de manera puede ser Miguel Ángel Rodríguez puede ser el que sea y pasado de manera seremos nosotros y por eso el de este canal pues vamos a estar siempre a favor de la libertad Con esto digo que si un mamarracho como Pablo Iglesias se monta su canal y se lo paga a él hay mucho mamarracho que le puede seguir Así Nosotros nos montamos el nuestro y aquí está y decimos lo que buenamente nos dejan porque casualmente a él no se lo cerrarán y al nuestro no se amenazarán Para que nos dejen poder seguir hablando de esto pues tienen ustedes Patreon donde pueden ayudarnos modestamente en la medida de sus posibilidades hacer alguna pequeña aportación a nuestro canal porque vamos a seguir peleando no tengan ninguna duda todo el tiempo que podamos y nos dejen Y compartiendo también nuestros contenidos eso es importante Y compartiendo todos los contenidos por supuesto y bueno más adelante pues tenemos previsto incluso para todos los en fin suscriptores donantes y tal pues tener alguna sesión así más más reducida No quería decir la palabra porque hay cachondeo con eso En Petit Comité efectivamente Entonces bueno pues si se van en fin animando a hacer alguna donación que lo necesitamos para mantener esto créannos de verdad es el primer día que tenemos Patreon y bueno tenemos que Yo me acabo de enterar en directo que tenemos Patreon Bueno fíjate Que no sé lo que es pero me voy a enterar ahora mismo lo que es La cosa es así ¿Cómo entrando en Patreon o eso qué? ¿Cómo funciona? Pues entrando en Patreon que es una plataforma donde puede buscarnos o también si van a nuestros vídeos pinchando ahí en Youtube pues verán que debajo hay un enlace ¿Vale? Donde pone Patreon tal no sé qué y a través del enlace pues A mí pómelo que la gente aporta lo que quiera o pueda o tal ¿No? Y la gente aporta lo que quiera o pueda Sí efectivamente claro claro teniendo en cuenta que bueno Tenemos que montar un club de amigos del Bunker Bar Vamos a montar un club de amigos del Bunker Bar y es más yo estoy pensando en incorporar algunas innovaciones por ejemplo dar un premio al mes al más tonto de las redes sociales ¡Anda! Eso me gusta eso te lo copio para la boca del lobo Pero no solo nosotros pueden participar también los amigos que están ahí mandando mensajes con desigual suerte pero en fin todos pueden participar y mandarnos la mayor tontería que digan ellos Pongo un ejemplo de esta semana de estos días que lo he compartido yo en mis redes no ha ocurrido en España pero es igual una señora se encuentra un erizo ¿Un erizo? Un erizo sí y piensa que está mal o enfermo o desnutrido lo mete en una cajita de cartón con comida de gato y como ve que el erizo no se mueve etcétera etcétera y que tal pues al final va al veterinario ¿No? Pobrecito el erizo y el veterinario ya le dice señora si le da la vuelta a usted al erizo verá que tiene una etiqueta es el pompón de un gorrito de lana ya lo he visto yo pensaba que era fake no es real la señora era autogenaria y tal no sé qué bien pensante en Gales no aquí pero bueno esta es la clase de premios que tenemos que otorgar sí sí por ejemplo sería un candidato importante sí efectivamente bueno oye permíteme que también hay mucha gente que me está felicitando me dice mi amigo Jesús García Conde que a él también le ha bloqueado Pilar Eire bueno eso es una medalla bueno son muchos los mensajes que estoy recibiendo está mal que lo diga yo pero está mal pero a mí me encanta por el programa de esta mañana el día de la victoria digo que el que lo quiera ver o no lo pudo ver lo puede ver a través de YouTube por supuesto a eso de las 10 de la noche lo vamos a poner lo vamos a cargar lo vamos a cargar en el canal de estado de alarma qué gran compañera tienes en la emisora Cristina Sol que estuve el otro día grabando con ella una entrevista es un sol me sentí sí un sol auténtico es un solazo me sentí como en casa sí señor no te pude ver yo no sé dónde estaba yo mentido no pues tú estabas de viaje como siempre bueno estaba de viaje y los que me quedan eso no te digo eso estaba de emisora prácticamente vacía estaba muy poca gente allí pero fue una hora de entrevista maravillosa es muy buena es muy buena y luego tengo que decir que comimos al lado en un chino mi mujer y yo un chino un chino que cuesta igual casi que el del villamagno o sea uno no entra un chino pensando que es barato no 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 ochenta y tantos euros de lala mi mujer y yo casi 90 euros que te tomaste nada porque hay un menú de trece pavitos pues no no de trece no de trece no comimos unos rollitos unos rollitos y un pato un pato un pato un pato ya te vas pato a la naranja no laqueado 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 la mitad del pato nada más y yo que me lo vi un pa y yo que me lo vi dije tate hay que pedir arroz y gracias al arroz no me quedé con hambre porque me comí el bol de arroyo solo ochenta y pico euros jutón se llama para no ir no pues yo a mi me gusta no no si se come muy bien no lo se es que no es un chino es algo más que un chino algo más que un chino no pero que uno entra pensando bueno pues lo de siempre un chino arroz de delicias ternera con salsa de ostras estas cosas yo soy un foro foro comida del chino barato y me encontré con la que uno a mi me a mi me lo traen a casa o sea quiera o no tengo que bueno Jesús García Gómez me dice el programa de esta manera ha sido simplemente espectacular oye no hay tiempo para más tenemos que dejarlo aquí eh Álex Laje un placer tenerte aquí como si esta semana el que está aquí soy yo que estemos aquí esta semana les recuerdo a nuestros internautas televidentes o como se quieran denominar que tenemos entrevista en exclusiva con Luis María Pardo presidente de justicia de Europa que son los que le han apretado las tuercas a pedazos y nos lo va a contar en primera persona al detalle eh y tú perdón que acabo de pinchar es que me preguntan por el nuevo libro bueno simplemente decir saldrá creo que el 17 de abril eh mi nuevo libro bueno va sobre en fin la el frente del este la operación barba roja los soviéticos los alemanes el por qué es un análisis no es un relato pero bueno no dio más la lata HRM los de Zaragoza de temas militares aunque no es estrictamente militar es también político y es diplomático y tal pero vamos por decirlo 17 de abril pues sí bueno esperamos esa fecha esperamos ahí esperamos ahí no hay tiempo para más únicamente para decir en lo que le dijo Dios Rambo a su colega la pregunta de cómo vivía Johnny este dijo día a día amigos vivan día a día y no se queda todo lo que escuchen es posible es casi seguro que sea hasta mentira y además tengo que incorporar yo mi frase recordando a Joseph Gélez que decía al final de un discurso decía la verdad es el auténtico enemigo del Estado la verdad me gusta Fernando ¿qué le gusta a usted? que digas algo ya para acabar que no se olviden pues eso que lo que hoy es normal mañana será fascismo sigan a este magnífico canal compartan contenido pinchen donde patio suscríbanse y nos vemos el próximo lunes no nos vemos a lo largo de esta semana pues en estos cortitos que hacemos en estos vídeos muy atentos a todo lo que pasa en el Bunker Bar buscan en Patreon nos escuchamos gracias anda pincha ahí para despedirnos esto ya no es mío no pincha pues acaso bueno pincharemos pinchamos